Teres Andrés y Marta Lozano vuelven a sorprender a sus seguidores con una nueva escapada juntas pero esta vez es nada más y nada menos que a París. Las influencers se unen en esta aventura en la que además disfrutan de una de sus grandes pasiones como es la moda. Ambas han coincidido esta mañana en un desfile y por supuesto están más que felices de poder compartir este viaje juntas. Hace solo unos días veíamos a ambas disfrutando de las montañas nevadas de Vaqueira Beret con un precioso viaje en el que aprovecharon para disfrutar del esquí. Esta vez ha sido Teres Andrés la primera en anunciar esta nueva aventura en la que por supuesto le acompaña a su marido Ignacio Ión, demostrando una vez más que son inseparables en cualquier parte del mundo.